Mira, estuvimos insistiendo mucho y llega un momento en que tenemos, como lo he dicho en otras ocasiones, lo he reiterado, que esta situación de COVID no es una responsabilidad del gobierno federal, ni el gobierno estatal, y mucho menos municipal, ni de la Secretaría de Salud. Es una responsabilidad de cada quien como ciudadano de comportarnos, de tener la precaución de llevar a cabo las medidas de prevención que tanto hemos insistido para evitar los contagios. Escuchamos y supimos de reuniones que se hicieron, que gente que se aglomeró en algunas partes, sin cubrebocas, y bueno, pues aquí la espera es de dos a tres semanas y ver si vamos a tener un repunte. Esperemos que no, que sea lo menor posible, porque no queremos volver a vivir lo que sucedió el año pasado, en los meses de julio y agosto, que estuvimos con los hospitales saturados y que tuvimos mucha dificultad ahí para la atención de los pacientes. Fue lo mejor que pudimos hacer, o sea, esto era necesario, no es un capricho, es pensando en la salud de los nadadenses, y si la gente no lo ve de esa manera, pues desgraciadamente es lastimoso, digamos, de los esfuerzos que hemos estado realizando y todo lo que nos hemos, digamos, limitado durante un año, cuidándonos para que por un fin de semana echar todo a la bordo. Yo creo que no se vale, necesitamos poner el grano de arena a cada quien, seguir cuidándonos la vacuna, que gracias a Dios ya está llegando, no es lo suficiente todavía para toda la población, falta mucha población por cubrir, y además una sola dosis no te exime de que te puedas contagiar. Aún teniendo las dos dosis, pudieras llegar a contagiarte, la única cosa es que puedes tener una enfermedad más leve, eso es lo que se busca con la vacuna.